Las huellas de Dios ¿Qué ha sentido, alguna vez, abandonado por Dios, como le sucede al hombre de la siguiente historia? Cierta noche, un hombre se fue a dormir, después de un día muy, pero muy difícil. Al quedarse dormido, empezó a soñar, y se soñó a sí mismo, caminando en una playa. En la arena de la playa, estaban marcadas dos pares de huellas. El hombre distinguió que un par de esas huellas le pertenecían, y el otro par de huellas eran de Dios. El día era hermoso, era bello, lleno de luz, lleno de calidez, y el hombre se sentía feliz. Después de todo, iba acompañado por Dios. De repente, todo empezó a cambiar. El día se puso gris, empezó a llover, cayeron truenos y relámpagos. El hombre se sintió asustado, y además, le costaba mucho trabajo caminar por la playa. En esos momentos, se da cuenta que en la playa solo queda un par de huellas. Las huellas de Dios se han ido. Dios lo ha abandonado. Y el hombre piensa que siempre sucede lo mismo. Cuando le va bien en la vida, cuando todo es felicidad y armonía, Dios lo acompaña. Pero cuando le empieza a ir mal, cuando entra en crisis y tiene problemas, Dios siempre lo abandona. Entonces, decide reclamarle a Dios y le dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué pasa siempre lo mismo? Cuando todo va bien, estás a mi lado. Y cuando todo va mal, me abandonas. En esos momentos, se escucha un gran estruendo. El cielo se abre, y una voz potente le da respuesta. Te equivocas, te equivocas, hijo mío. Yo nunca te abandono. Es cierto que cuando todo va bien, voy a tu lado, acompañándote. Pero cuando todo empieza a ir mal, yo nunca te abandono. Por el contrario, esas huellas que tú ves en la arena, no son las tuyas. Esas huellas son las mías, porque yo, hijo mío, te voy cargando. Y tú, ¿cómo te sientes en la vida, bendecido o abandonado por Dios? ¿Y de quién crees que sea la culpa? Porque después de todo, Dios siempre nos escucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!